la compañera Ileana Durán, quien nos hará un reporte de cómo está la situación en Samaná, cómo están las incidencias en la emergencia de dicho hospital. Adelante, Ileana. Así es, muchas gracias. Continuamos en esta cobertura especial de Semana Santa Telenor 2024, información y prevención de costa a costa. Nosotros nos encontramos en el hospital de aquí, de esta provincia de Samaná, doctor Leopoldo Pou, quienes, según hasta el momento, nos informan que no se han registrado incidentes estos días. Como ven, todo está tranquilo, la emergencia está todo en paz, según nos reportan los médicos. Hasta el momento no ha llegado ningún caso que lamentar. En el día de ayer, jueves, en la tarde, se reportó un accidente, un pequeño accidente, entre un joven que vive en una pasola y un vehículo, pero no fue grave. Solamente se cortó en la barbilla y fue atendido y despachado a su casa. Más allá de eso, no han venido intoxicaciones, no ha visto más accidentes graves. Sabemos que en este tiempo a veces surgen personas que sí perden la vida, se ahogan. No ha pasado hasta el momento. Las personas han sido muy comedidas en estos días. Ellos dicen que todo ha estado tranquilo desde el miércoles santo hasta hoy, que todo ha pasado con mucha calma. Las personas han sido muy comedidas y no se han registrado mayor incidente. Esperamos que continúe así en el día de hoy. Nosotros estaremos pendientes a todo lo que suceda en este hospital de la provincia de Samaná, doctor Leopoldo Pou. Y también informaremos a todos ustedes donde quiera que esté la noticia. Nosotros continuamos con ustedes en el set de noticias. Yo soy Iliana Durán, desde el municipio de Samaná. Retorno al estudio. Gracias, Tel Alma. Excelente reporte y muy buena valoración. Eso muestra la civilidad de los ciudadanos que se están dando cita a los palnearios y que están visitando la provincia de Samaná. Mire usted su principal hospital o su único hospital recientemente remodelado. El Leopoldo Pou, pues, está totalmente normal y tranquilo como debe ser. Ojalá que se mantenga así, ¿verdad? Así es. Ojalá que se mantenga así, ¿verdad? Ojalá que se mantenga así, ¿verdad?